muy buenas chicas aquí estoy ya en los madriles vale y bueno el vuelo ha ido muy bien ha tardado un poquito una hora y pico y aquí tengo que seguramente las que fueran a la feria de Sitges aquí tengo la bolsita para bueno los sobrecitos que están todos aquí dentro y bueno bueno sí el primer sobre que consistía en que las primeras que vinieran a decirme soy una escrapera así que de momento no os puedo decir nada porque no estoy en la creación pero después ya cuando ya llegué bueno ya cuando llegue al hotel ya os diré si se lo han llevado y seguramente cuando quite el vídeo pondré las fotitos de quien se ha llevado los sobres y si no pues lo sortearemos por facebook pues bueno seguimos con la trayectoria hemos quedado con una amiguita iremos a ver si en el hotel nos dejan entrar si no pues iré más a la creativa y bueno ya os explicaré ahí a ver qué tal pues bueno hasta pronto pues bueno chicas ya estoy aquí en la creativa ya me han quitado la primera bolsita con el primer sobre y ya hemos canjeado las para conseguir las bolsitas y bueno ahora vamos a ir por allí seguramente haré una bueno grabaré así un barrido de las tiendas para que veáis como es aunque por lo visto es muy similar a la de barcelona pero pero bueno pero os lo voy a enseñar igualmente así que nos vemos luego un ratito y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y después ahí está la camita con el móvil cargando, todo el papeleo, aire, una ventana grande y una super tele de última generación. Y en sí hoy he comprado bastante. Ya os lo enseñaré mañana cuando ya me despierte. Con mañana tengo que levantar a las 11. Tengo mucho tiempo por delante así que mañana veréis, bueno para vosotras el mismo día, veréis lo que me compré la creativa que no son pocas cosas. También el mismo día hemos aprovechado para ir después por la tarde de compras. Hemos ido a muchas tiendas que bueno que también ya os contaré. Y encima hoy es que me he quedado flipando cuando hemos estado aquí un ratito de un hostal hemos salido fuera y hemos visto toda la plaza del sol en sí presentada por la policía. Y bueno flipando de un plan que ha pasado, que mi hostal está al lado, pues pasando al lado de un policía decía, hablando por el megafonillo ese que tiene, la típica maquinita que tiene, y decía que, bueno que avisáramos a la gente de que podía haber una pequeña detonación. O sea, así, en una suerte yo. Y bueno fuimos hacia la puerta del sol, o no, 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 fuimos al palacio real para estar allí, cenamos en un kebab. Y bueno, y ya por fin son las 12 y pico y ya hemos llegado al hostal. Veo que no voy a dormir con el ruido que hace fuera. Y bueno, son las 12 y pico, las duchitas, dormir porque estamos súper cansados. Pero os quería enseñar una cosita que me queda flipando de Madrid. Así que os lo voy a enseñar para que, bueno, para seguramente las de Madrid os reiréis mucho, pero es que ya me queda flipando. A ver, es que es muy fuerte porque ya me queda flipando. Para nosotros en Cataluña, ¿vale? En tierras catalanas, un bono de tren o de metro o tal es una cosa así, ¿vale? Pues para aquí, a no ser que sea un bono más profesional, la T10 de cualquier, de Renfe o un billete sencillo o algo, es esta cosa tan ridícula de aquí. ¿Vale? Haciendo la diferencia. ¿Veis? La diferencia de tamaño. Es una cosa súper, súper curiosa que me he quedado flipando de aquí, ¿vale? Porque sí es, no sé, mi tarjetero que es este no está preparado por una tarjetita, ¿sí? Y me ha hecho mucha gracia simplemente. Sobre todo porque es la primera vez que voy a Madrid y me he quedado flipando, me ha hecho mucha gracia esto. Y bueno, también mañana, para vosotros en el mismo día, os contaré la creativa que me ha parecido. En sí, bueno, ya que estoy, porque Adri está en el baño y ya que estoy aprovecho. Bueno, pues me ha parecido así, no sé, me ha gustado muchísimo más la de Barcelona. La he encontrado muy grande, con muy poca tienda de scrap, sobre todo hay mucha de patchwork, casi nada de fimo. Pero hay muy poquita de scrap, bastante poquita. Y bueno, tengo... He tenido tiendas preferidas, ¿vale? Una tienda muy chula que, bueno, que ya os explicaré mañana para vosotros hoy. Pero bastante chula. Y bueno, y nada más. He visto que habéis dejado muchos mensajes. Así que, bueno, como ya sabéis, como os he dicho antes, me quedan dos sobres aún. Así que lo sortearé en Facebook. Y también, porque seguramente este vídeo lo veréis antes de que acabe la fecha, ha salido la cuarta ronda de Jamel Letters. Sobre todo para la gente que os guste Halloween, va sobre esto, ¿vale? Así que os recomiendo que visitéis el blog de Jamel Letters para informaros de todos los requisitos que van a haber. Así que, chicas, sin más, me voy a decir de vosotras. Mañana tendré otra cara un poco menos cansadita. Pero bueno, así que, bueno, buenas noches y nos vemos en un ratillo. Muy buenas, chicas. Pues, veis, tengo una cara súper cansada. Me acabo de levantar hace poquito. Y antes de ponernos en marcha os voy a enseñar lo que he comprado que es bastante. Así que os lo voy a enseñar. Lo he extendido todo en la cama, como podéis ver. Vale, todo esto es lo que me compré ayer, a vosotras, el sábado pasado. No, viernes pasado. Así que os voy a enseñar, más o menos por zonas, porque lo he ido poniendo un poco así un bloquecillo. Esto que veis aquí, estos papeles, estos papeles, estos stickers, esos stickers. Más stickers, que son así chiquititos. Y esto de aquí. Todo esto, más. Esto, esto. Y esto me lo compré en como la craft. Esa tienda os la recomiendo un montón. Yo no la conocía, la había visto por internet. Pero nunca he comprado físicamente. Y en la creativa había un stand donde, bueno, estaban ellos. Y lo bueno es que por la compra me regalaron este sellito tan chulo que veis aquí, que es una setita. La más de chula. También en la creativa me pasé por el stand de Aladine. Y como no, con estas tintas tengo un vicio bastante. Me faltan muy poquitas aquí. Así que aproveché la... Sí. Así que aproveché la oferta para conseguir estas tintas. En teoría la oferta consistía en comprar cuatro tintas y estas me las regalaban. Y también aproveché en comprarme estos polvos de embos. Que es así, de un color violeta metal. En otra tienda de la creativa. En creando... Bueno, ahí tenéis los datos. Encontré este sellito de gorgo súper chulo a 7,80. Seguramente en otras tiendas estará mucho más... Bueno, más barato, más caro. Porque me han comentado que mi tienda de arte, una tienda online, está a seis y pico. Pero bueno, estando la creativa, la verdad está muy bien el precio. Porque los he llegado a comprar a como a 10 euros. Un poco más para acá me compré estos botones súper cookies. Estos son de unas vaquitas. Estos son de unos gatitos súper chulos. Y estos son así unas plaquitas de madera. En que van poniendo cositas así, jamer y cosas así. Y esta es... En esta no lo compré. Después por la tarde fuimos a dar una vueltecida por Madrid. Teníamos algunas tiendas así fichadas para visitar. Una de ellas fue Unaera en Gema. Que es una tienda que está por Madrid. Que bueno, no os puedo dar los datos. Pero si buscáis por internet los podréis encontrar. Y si no, si alguna es de Madrid y sabe dónde está. Pues que lo ponga. En sí es una tienda muy muy barata. Y os voy a enseñar lo que me he comprado. Me he comprado poquita cosa comprada. Con lo que me suelo comprar normalmente. Porque ya me gasté un dinero en la creativa. Así que voy a enseñar lo que me he comprado. Que bueno, que os voy a decir los precios porque son sorprendentes. Pues aquí están las cositas que me compré en Gema. Aquí tenéis el nombrecito para que lo podáis buscar. Y en sí me compré estos sellos así de madera. Que creo recordar que me costó... ¿Eh? Creo recordar que me costó 2,50. Aquí tengo unas agujas de bordar. Que bueno, lo compré porque no tengo agujas. Y me acabaron perdiendo algunas hasta rompiendo. Así que aproveché para comprarme este kit de agujas. Que en sí no me acuerdo cuánto me costó. Porque de una memoria, ya sabéis, de una memoria espectacular. Pero no creo que me se haya salido caro para comprarlo. Y después por aquí tengo dos cositas muy interesantes. Como estos sellos de aquí. ¿Vale? Son unos sellos así redonditos que ya viene su tinta. El rollo de esto es que ya viene su tinta. Por lo que si se llega a gastar no habrá recambio. Pero bueno, seguramente hay algún mecanismo para destrozarlo. Y poder utilizar aún así su sello. Este me creo que me llegó a costar 2 euros. Este creo que me llegó a costar 2 euros. Y este de aquí son dos troqueladoras de bordes. Con así, bueno, con una formita así como una cosa así festoneada. Así con unas formas más festoneadas pero más redonditas. Y este de aquí me costó 4 euros. Después fuimos caminando por Madrid. ¿Vale? Y fuimos a una tienda súper 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 bonita. De cositas así kawaii, súper chulas. Que bueno, ya tenía ganas sobre todo para ir a esa tienda. Esta tienda se llama Souffle. Este tenéis aquí los datos por si queréis ir. Y me compré todo esto que veis aquí. Unos stickers súper chulos. Unos stickers de chica. Bueno, unas hojitas de chica. Unos abiertos y no sé muy bien lo que es. En sí esto es una serie japonesa de un gatito muy kuki. Que bueno, es la vida de un gatito y os la recomiendo. ¿Vale? Se llama Chisuit Home. Que es muy chula. Más por aquí tengo así como una especie de... Como especie de post-its para poner. ¿Vale? Con unas patitas de diferentes tipos de animales. De diferentes tipos de tartitas. Más animales. Unas nubes. Y estos bolis tan bonitos que veis aquí. Que son súper chulos. Y este además es de la gorgo. ¿Vale? Esto que chulo. Encima estos bolis la verdad me costaron un euro cincuenta cada uno. Este dos euros. Y este que pinta súper bien me costó un euro. Y también en la misma tienda me compré este sellito que es de Aladine. Que son de esos que vienen en los cubos grandes de 10 euros. Y me costó un euro. Esto está bien por si acaso hay cubos de esos que a lo mejor algún no te gusta. Pues te pasas por ahí y te compras uno de un euro. Y súper guay. Pues bueno chicas estas son las compritas que he hecho en el día de hoy. Y también os quiero contar porque también fuimos a una tienda a Delipapel de aquí de Madrid. Y tengo una crítica porque no me gustó nada. Un montón de productos no habían precio. Lleno de gente encima si te cae algo te ves con cuidado cuando no es tu culpa. Así que bueno a mi Delipapel no me gustó nada. Si quieres también os dejo los datos por si queréis chafardear. Pero a mi las tiendas básicamente me gusta que tengan todos los precios marcados. Para no tener que ir preguntando. Para saber tu presupuesto cuando puedes gastar. Así que bueno todo no es bonito. No me gusta nada de Delipapel que la teníamos así para también visitar. Y no me gustó nada. Aparte que es muy chiquitita. Está muy elegente. Y los precios no me parecieron muy baratos que digamos para que estuviera tan lleno. Lo que sí que triunfó es la pintura aquella que es muy típica. La flor no sé qué que es para pintar. Pero por lo demás en cositas de scrapie así no vi gangas. Bueno no pude ver gangas tampoco porque tampoco no estaban marcados los precios. Y bueno chicas aquí el vídeo de hoy para vosotras viernes. No sé si grabarán durante el día pero por si acaso me despido. Así que que vaya muy bien y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. Pues bueno chicas ya por fin estoy en el hotel o en el hostal. Y bueno os voy a contar un poquito por encima con también la Game Week. Que algunas me la habéis preguntado por Facebook. Así que os voy a contar qué tal me ha parecido. Pues en sí se hacía en el IFEMA. Es un sitio bastante grandecillo. Pero muy mal desaprovechado porque tiene un montón de pabellones. Y utilizaron solo uno para hacer toda la Game Week. Y más las charlas que había. Pues me ha parecido bastante estresante. Porque había muchísima gente. La Game Week para quien no la conozca es una zona de juego. Donde hay un montón de zonas. Stands. Una feria de videojuegos. Donde vienen a presentar novedades sobre los que están. Ya la habéis oído. Pues eso es Game Week. Pues bueno en sí había un montón de zonas con juegos para probarlos. Y no se podía probar ninguno por el aforo de gente que había. Y además que no había ningún control. Espera que se tumban. ¿También quiere salir? No. Además que no había ningún... Esto es lo que se ha comprado Adri. ¿Ves qué bonito? Es un despertador. Y esto también se lo ha comprado. Es un juego así para llavero del... Uy uy uy. Aquí. Del Lonky Con. Lo que voy diciendo. Es un sitio, un stand. Donde hay diferentes zonas con maquinitas para jugar a un juego en concreto. Los mismos que los ponen en las tiendas estas de juegos. Pues lo mismo en un montón de sitios de juegos diferentes. Juegos que no han salido aún. Juegos que ya están. ¿Vale? Pero... Para mí está muy mal controlado porque la gente se tiraba en horas jugando y no dejaba. No habían colas enormes. Así que no hemos podido probar ningún juego. ¿Puede dejar de abrir usted la caja? Y el rato de esto va a... Ha rompido la caja. Bueno. ¿Verdad que el niño abre sus cosas? ¿Ya? ¿Qué? Tú la caja se va y la rompe, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué tonto? Pues... Pues eso. Había también así... Había, bueno, maquinitas ya más interesantes. Muchas figuritas. Estaba desdentado. Que no lo conozca. Ahí tenéis la foto. Y había un montón de... Así... De cositas así para hacerse fotillos. Bueno, tiendas, merchandising. Lo que ahí no había ya tanta cosilla. No sé. Me decepciona un poquillo la Game Week. Porque su entrada creo que son 9,50. Y... Tampoco, ¿no? Patando. Y vale más cara si la compras en taquilla. Fíjate más cara si la compras en taquilla. Y... Y eso, ¿vale? Lo que sí que nos gustó es que fuimos a dos charlas. Porque ya nos dolían los pies. Una ya la teníamos programada porque ya la queríamos ir. Y a una pues fuimos porque, mira, para hacer tiempo para la siguiente. Y no nos gustó bastante porque aquí el señor quiere hacer un juego con un amigo. Y le sirvió bastante porque es lo mismo el que hace una aventura gráfica. Y la charla iba sobre las aventuras gráficas y le gustó bastante porque... La animó porque esa gente se llegó a montar... Bueno, se llegó a montar su juego. ¿Qué pasa? No hay pilas. ¡Ah! Destornillador, ¿no? Y pilas. Y pilas. Pero aquí no... Ah, no. Claro, es que no hay pilas. Que ya se sabía. En casa hay pilas. Pues bueno. Se ha dado cuenta que en el aparatito no hay pilas. Pues eso. Es que no me ha dejado centrarme. No sé ni qué os he explicado. Pues también había muchas zonitas así para la DS. Bueno, todas las consolas que hay en el mercado. Esa es la maquinita que se ha comprado. Un despertador. Un despertador. Que además me curó... Sí, que no puede abrir porque nos falta un destornillador y porque no tiene pilas. No, se puede colocar. Ah, y se puede colocar. ¿Veis? Es un despertador. Que en sí es muy curioso porque está en japonés... Tú qué útil. Está en japonés que nos va a enseñar las instrucciones. ¿Eh? Las instrucciones en japonés. Pues... Pues eso. Lo que va diciendo. Este jueguecito. Bueno, este despertador. Tiene dos... Según lo que nos dijo el del stand. Tiene dos tipos de sonido. Que uno es la moneda del Mario. Que es el clink, ¿no era? Sí, la moneda del Mario. El clink, cuando le das el opción a la piedrita esa, a la moneda. Pues el opción, no sé qué. No, es la moneda. Cuando consigues la moneda. La moneda. Y si juegas un juego, tienes otro sonido. Que es el de cuando consigues la flor. Y te transformas en... ¿Cómo es el sello de la flor? Bueno, no me acuerdo. Ahora es algo así. Hola, qué poco friki. Y eso. Y nada, estaba bien pensado. La verdad es que estaba muy bien pensado. Porque había algunos de stand que había un montón de sitio para tumbarse. Pero, ¿cómo no? Había mucha gente. Muchísima gente. Así que poco pudimos disfrutar de jugar con juegos. De estar tirados por ahí. Y bueno, ya llevamos dos días. Bueno, dos días. Bueno, ayer ya fue explotador para nosotros. Y ya ya estábamos bastante cansaditos. Y hoy para cenar, después de la Game Week, bueno, fuimos a Tocha a imprimir los billetes estos para el ave. Para que mañana a las seis siguientes tengamos que coger el ave. Por lo que tenemos que salir de aquí súper, súper temprano. Para ir, bueno, tres horitas que estaríamos durmiendo y todas esas cosillas. Y bueno, sí. Hoy fuimos a cenar, a comernos el típico bocata de calamares que se hace aquí en Madrid. En el Palacio Real. Y bueno, ahí estuvimos. Y ya hoy sí que hemos ido por prontito al hostal. Porque estamos reventadísimos. Tengo la cadera que ni la... Bueno, tengo la cadera que siento cada huesito que tengo. Y los pies, vamos, los pies están súper reventados. Así que bueno. Y bueno, chicas, ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Así es un poquillo weblog o cosa rara. Y bueno, chicas, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, poned me gusta. Si queréis dejarme, como siempre, bueno, no hace falta que lo diga. Si lo queréis dejar, lo dejáis, ¿a que sí? Y si no te has suscrito ya, pues ya lo sabes. Si te parece interesante, suscríbete. Si no tendrás un dolor de pies, que lo flipas. Como los míos. Bueno, chicas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. La haría con las dos manos, pero es que la otra está agarrando la cámara. Así que hasta pronto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!